Sí, claro, creo que siempre ha sido un sueño. Ahora que soy futbolista lo disfruto y cada día tenemos salud, tenemos un buen trabajo, así que no hay motivo para no ser feliz. Bueno, lo más importante es que me encanta el fútbol desde pequeño y siempre he querido ser futbolista, así que estoy muy contento y trabajo todos los días con una felicidad. Bueno, creo que viene así, pero es que yo veo el fútbol de una forma, yo creo que es de la buena forma, luego quizás me equivoco, pero creo que en el fútbol luego tienes que meter siempre la actitud, la seriedad, el trabajo, la intensidad, son cosas que no te pueden faltar. Luego, aparte de esto, si vas a fallar cosas, vas a conseguir hacer cosas buenas, pero lo importante es hacer lo que he dicho antes, todo lo que es la actitud. Luego, lo demás a veces te sale muy bien, a veces no, y forma parte del fútbol, pero es verdad que a veces hay que intentar cosas para poder conseguirlas. Bueno, al principio cuesta un poco, porque sales de tu casa, cambias de país, todo cambia la cultura, hay muchas diferencias, pero al final eso te hace más fuerte mentalmente. Creo que cuando sales muy joven de tu casa, hay dos soluciones, o te hundes, o te hace más fuerte, porque tienes que hacer tus cosas solo, tienes que acostumbrarte a sufrir solo, a regar los problemas solo, y eso creo que me ha hecho más fuerte mentalmente. Lo más difícil para mí han sido los momentos de lesiones, porque son momentos que, eso es el momento que no puede hacer nada, que no depende de ti, porque ahora que no estoy lesionado, pues si juego mal, si no pongo la actitud, es culpa mía. Si no juego, yo puedo hacer cambiar las ideas al entrenador entrenando, pero si estás lesionado, no puedes hacer nada, eres importante, importante, y eso es lo que son los momentos más complicados para mí, y creo que para un futbolista en general. A veces, sí, claro que a veces me he encontrado solo, a veces me he encontrado solo, pero la verdad es que no me quejo de esto, porque en la vida no siempre se puede contar con alguien, hay que saber arreglar sus cosas solo, y he aprendido esto, ahora la verdad es que no espero nada de nadie, estoy contento, lo disfruto, estoy feliz, y me llevo muy bien con mis compañeros, con la verdad todo el mundo, más o menos, pero todo lo que he conseguido y lo que espero conseguir va a ser por trabajo y por mí, no puedo, no voy a esperar nada de nadie. Sí, sí, esas cosas, responsabilidad, todas esas cosas, y también he encontrado a gente maravillosa también, y la verdad es que es una experiencia muy bonita, y hay que disfrutarlo. Bueno, a nivel de fútbol, para mí, yo soy defensa, y ha sido complicado al principio, porque los delanteros aquí siempre te buscan, siempre intentar el uno contra uno, y al principio me han costado tácticamente, pero he ido creciendo, y para intentar corregir cosas que no hacía bien, y sigo trabajando duro, pero me gusta la mentalidad de aquí, porque la mentalidad del fútbol español es de competir, cada equipo compite a su manera, hay algunos saliendo desde atrás, algunos en todo el largo, hay muchas formas de competir, pero todos los equipos compiten y eso, bueno, te hace crecer más rápido. Sí, la verdad es que este año, espero que va a seguir así, he tenido suerte con las lesiones, y eso es lo más importante, estar bien físicamente para poder competir. Luego, al final, lo que he dicho antes, yo hago lo máximo, a veces cosas salen bien, a veces menos bien, pero lo importante es que vean mis compañeros, vean el club, vean el cuerpo técnico, que estoy dando todo para el equipo. Bueno, es verdad, bueno, hay que, lo primero es que la suerte de no tener lesiones, no es solo suerte, la verdad, porque trabajamos mucho, y eso el cuerpo se acostumbra, y eso evita también las lesiones, pero el míster tiene una mentalidad muy trabajadora también, y eso también contagia, ¿no? Así que, ya que soy trabajador y encontré un míster así, pues no me queda otro que seguir trabajando duro, y más, más que lo estaba haciendo antes. Como entrenador, no, nunca, no, nunca, pero no me molesta, porque todo esto te hace mejor al final. Cuanto más exigencia hay, mejor, mejor estás, ¿sabes? Así que, así que, muy bien, hay que seguir así, quedan once jornadas, y ya competir los once partidos que quedan. No, bueno, es que, la verdad, que solo había metido un gol antes en carrera, pero, bueno, esta temporada, me ha tocado jugar más de extremo, he tenido, bueno, ocasiones, oportunidades, y, bueno, estoy intentando aportar algo más que lo que siempre he aportado, y que la verdad es que todos somos futbolistas, intentamos aportar algo, y si juego de extremo, pues tengo que intentar aportar algo más que solo trabajo, tengo que intentar poner peligro ante la portería del contrario también, y, es que, como he dicho antes, todo intentar, todo hacer lo máximo, y hay cosas que me van a salir bien, y cosas que voy a fallar en el fútbol. Bueno, es que, hay varias formas de pensar, creo que los aficionados es normal que sueñan, ¿no? Nosotros, nosotros lo que estamos haciendo es lo que hemos hecho desde el principio, desde agosto, es llegar, tenemos un partido este fin de, llegar y competir, y luego pensar en el siguiente. Pero vamos partido a partido, y no hay que pensar en demasiadas cosas antes de la hora. Sí, eh, ¿qué les he dado? Bueno, igual trabajo, ven que estoy dando todo para el club, y creo que para un aficionado que vive para el club, que siempre ha seguido al club, que ama al club de verdad, ver que alguien dé todo para su camiseta, pues claro que le hace disfrutar también, y es lo que intento hacer siempre, no decepcionar a nivel de trabajo y de actitud. Bueno, lo noto cuando jugamos aquí, cuando jugamos aquí, que a veces fallas cosas, y ves que la gente, en vez de pitar, pues te animan a seguir, te animan, te animan, te animan, y eso te da mucho más fuerza también, y espero que vayan a seguir así hasta final de temporada. No que puede ser, es una de las claves, que la verdad es que, yo flipo con los compañeros, que un ambiente fenomenal hay en el vestuario, y luego en el campo todo el mundo trabaja, en los entrenos todo el mundo, todo el mundo, pero ni uno, y la verdad es que me encanta este vestuario. Sí, por la obligación de la isla, ¿no? Bueno, es verdad que yo he jugado en los equipos con la selección francesa, siendo joven, y ahora también puedo ir, porque la isla Guadalupe no tiene independencia. Pero yo he crecido ahí, en mi isla, y mis padres viven ahí, y es un orgullo intentar ayudar a esa selección. Y voy ahí, es verdad que hace buen tiempo que es el Caribe, sí, pero voy ahí para hacerlo bien en el campo. No, yo, bueno, yo soy, yo soy un chico muy tranquilo, ¿no? No sé si se nota. Que me gusta, me gusta bromear con los compañeros, estoy siempre aquí sorriendo, y luego llego en casa y pues tranquilo a descansar, a llamar a mi familia, cosas que hacen todo el mundo, ¿no? Porque, la verdad, trabajar de un deporte, que un deporte, que un ocio sea tu trabajo, no hay cosa más bonita en el mundo. Y, la verdad, no hay que meterle presión a un niño, es que es un deporte, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, y si al niño le gusta el fútbol, pues, que lo disfrute y ya está. No hay nada que perder, ¿no? Es todo bonito. Gracias. 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 Gracias.